¿Cuál es tu mensaje a esos sectores de oposición que generan violencia? Bueno, el llamado es a la conciencia. A nosotros le abrimos las puertas de nuestro país, Venezuela, a muchos hermanos ecuatorianos. Y aquí a ninguno se les persiguió. Ese es el llamado a la conciencia. No caigamos en lo mismo. No podemos agredir a los hermanos que nos han agredido en otros países. Nosotros somos venezolanos y tenemos que demostrar la unidad, el humanismo que nos enseñó el comandante Chávez. Estamos defendiendo todos los esfuerzos que hemos hecho durante muchos años. Eso es lo que de verdad creemos en la democracia. Y los derechos de los más pobres. Es una rendificación, ¿verdad? Y una aclaración de que el pueblo está con el presidente Maduro. Y estamos dispuestos a seguir luchando por la revolución. Nosotros acá como revolucionarios, todos juntos con el presidente Maduro. Nosotros como CLAT también respaldando la presidencia. No como esos apátridas que nos quieren hacer la guerra. Pero aquí estamos, rodillas en tierra con nuestro presidente Maduro. Catia ha sido un bastión de la revolución bolivariana. Y hoy asumimos una conducta antiimperialista. Y rechazamos todos los actos que han realizado vándalos que han querido calentar las calles de Catia. Nosotros le decimos que aquí está un pueblo aguerrido. Un pueblo que ha decidido ser libre y soberano. Y que hoy nos seguimos renteando con Maduro. Nos seguimos renteando con la Asamblea Nacional Constituyente. ¡Que toquen, que toquen, que toquen cacerola! ¡Gana tu mamá duro, hay que echarle un cerro de bola! Aquí estamos apoyando nuestra revolución, apoyando a nuestro presidente. Como siempre, mira, la revolución no termina, la revolución avanza. Nosotros construimos patria y vamos a seguir defendiendo nuestra patria bolivariana. Y decirle a Imperio desde aquí que vamos a construir la patria grande, la que soñó Bolívar. Así quieran o no quieran, el imperio no va a poder con nosotros. Ya nosotros tenemos conciencia y este pueblo tiene conciencia. Observar como una vez más la Guardia de Honor Presidencial sale de manera patriota con las banderas a expresar todo su apoyo contundente al pueblo venezolano que ha salido hoy en defensa de la revolución y del proceso revolucionario. Vemos como saluda al pueblo que se encuentra hoy acá expresando todo su apoyo a la revolución bolivariana y al presidente constitucional, Nicolás Maduro. Hoy reivindicando en esta fecha tan especial, 23 de enero, nuevamente, el pueblo y la revolución bolivariana toman las calles con alegría.